El banco está ofreciendo dos líneas de préstamos hipotecarios para, como bien dijiste, para adquisición, construcción, ampliación, terminación de vivienda, con la posibilidad de que en este caso se pueda llegar hasta 30 años. Antes lo teníamos hasta 20 años, ahora hay una nueva línea que es hasta 30 años de plazo el crédito. ¿Te ayudaría un poco más? Sí, por ahí te da la posibilidad de necesitar un poquito menos de ingreso para llegar al plan que el cliente necesita y pagar un poquitito menos de cuota, aunque se hace un poco más largo de tiempo, 10 años más. Pero bueno, la gente por ahí necesita ese respiro, ¿no es cierto?, para no estar tan apretadito y bueno, es una opción porque el préstamo es hasta 30 años. Después si el cliente, a medida que se va desarrollando el préstamo, puede avanzar en el pago de cuotas, puede adelantar el pago, que es un sistema muy interesante que tiene el banco, no lo vamos a dar en detalle ahora, pero cuando la gente viene se lo explicamos bien, puede ganar tiempo, puede ahorrarse muchos intereses en el pago. O sea que es una nueva opción importante y bueno, esperemos que ya estamos recibiendo una concurrencia importante, estamos recibiendo una concurrencia importante como para atender y bueno, o sea que esperemos que se logre concretar operaciones. Entonces, principalmente donde está basado el tema es el nivel de ingresos que la persona tiene. De acuerdo al nivel de ingresos, se produce una afectación que por ley no puede superar un porcentaje y ahí se determina cuánta plata se le puede otorgar al cliente. Acá, como una ayudita extra, hay que decir que se le pueden adicionar ingresos de familiares directos. Si bien que pasarían a ser codeudores del crédito, el titular siempre va a ser la persona, digamos, que saca la operación. El que colabora con los ingresos, vamos a decirle así para que se entienda, el que colabora aportando ingresos es codeudor de la operación, pero no es titular de la operación. O sea que la casa se va a escriturar a nombre de la persona principal, de la persona que saca el crédito. Eso es muy importante porque por ahí el que te ayuda o colabora, no quiere tener otra vivienda o no puede tener otra vivienda, pero colabora aportando ingresos. Antes era un poquitito más cerrado el tema y éramos... Ahora hay algunas opciones, por supuesto, que no puede, no puede, bueno, pero hay algunas opciones que allanan un poquito el camino hacia el crédito. O sea que yo invito a la gente a que diga, no, yo no lo voy a poder sacar porque... No, que venga hasta el banco, que venga, nos pregunte, al contrario, nosotros estamos esperando que vengan, que nos pregunten, por más que le parezca que se venga con un recibito de sueldo, que se venga con algo así como para nosotros ya ir dándole alguna idea de dónde puede llegar a tomar el crédito. O sea que no se den por perdidos antes de venir a averiguar, porque la información de la calle o de algunos medios, por ahí no es tan certera. O sea, te tiran una información que es global, que es bárbaro, me parece bárbaro, pero lo correcto es concurrir al banco y ya te digo, por lo que nosotros estamos viendo, esto es muy reciente, esto tiene días, nada más. Nosotros también vamos aprendiendo cada vez que se nos presenta un caso. Por eso hay muchas opciones que podemos ir salvando que antes no se podían.